Reinventar la educación. Learning World. En asociación con WISE. Una iniciativa de Qatar Foundation. Jugar es algo esencial durante la infancia, pero ¿cómo adaptar el juego a una perspectiva académica? Muchos investigadores consideran que en los primeros años de la infancia el juego ayuda a desarrollar habilidades cognitivas y es una base sólida para el aprendizaje. Nuestro primer reportaje nos lleva hasta China, donde la vida escolar se caracterizó durante mucho tiempo por los métodos tradicionales y el aprendizaje de memoria. Vamos a conocer a una profesora que ha desarrollado un nuevo enfoque que pone el juego en el centro de la educación infantil. Son casi las 9 de la mañana en Anji, en la provincia de Sochiang, y las clases están a punto de empezar, pero en este jardín de infancia los niños no se instalan en las aulas ante la pizarra, sino que pasan la mañana jugando al aire libre. Vamos a construir una tienda. Y una cafetería con un salón de té para tomar pastelitos. La profesora nos ha dicho que podemos construir lo que queramos, como queramos. Los niños de entre 3 y 6 años eligen cómo y con quién jugar, y esto les permite hacer cosas que otros alumnos de preescolar no podrían hacer, como por ejemplo pintar un coche de verdad. El concepto fue creado por Chen Chuiqing hace 15 años y desde entonces se ha extendido a más de 100 jardines de infancia. En la educación tradicional china, los maestros enseñan y los alumnos escuchan. Ahora les devolvemos a los niños el derecho a jugar. Tenemos que dejarles libres para que puedan jugar fuera. Los niños están felices y eso es muy importante en la vida. Además, aquí los pequeños pueden concentrarse en una tarea, algo esencial durante el juego y que será una habilidad muy valiosa para sus futuros estudios. Los maestros graban en vídeo a los niños durante sus actividades en el patio de recreo, así pueden observarlos y conocer mejor su comportamiento. Cada día después de los juegos hay una apuesta en común sobre lo que cada cual ha aprendido. Hablar sobre lo que hacen es bueno para el desarrollo del lenguaje. Al describir y compartir sus experiencias se atreven a hablar y toman la palabra. A veces durante la construcción pueden encontrar dificultades que se resuelven como un problema de matemáticas o que pueden tener relación con otras materias. La educación preescolar hace hincapié en la autonomía. Los niños se organizan ellos mismos a la hora del almuerzo y ayudan a recoger después de comer. Una suave música les ayuda a relajarse para reposar la comida y echarse una pequeña siesta. Bastan 10 minutos para que la tranquilidad reine en esta escuela de 500 alumnos. Este concepto se ha extendido a otras ciudades chinas e incluso a Estados Unidos. Este año estuve en San Francisco, Boston y en Madison. En Madison visité un jardín de infancia para personas desfavorecidas y allí realmente quieren implementar nuestro método en su escuela. Sin embargo, a Chen Chue-Chin, al principio le costó convencer a los padres que tenían miedo de los riesgos o de que los niños se ensuciaran. Les tomó tiempo darse cuenta de las ventajas de aprender jugando, especialmente para una generación que ha tenido hijos únicos. A veces puede estar de mal humor o incluso se pueden dar situaciones violentas, pero gracias a que se trata de un juego, poco a poco su comportamiento ha ido mejorando. 14.000 niños participan en el proyecto Angie Play en la provincia Xinjiang, en China, un método educativo que pronto integrará los estándares de la educación nacional en China. ¿Es posible preparar a los niños para sus estudios universitarios desde muy jóvenes? ¿Tiene sentido enseñarle a un niño de cuatro años el teatro de Shakespeare o jugar al ajedrez? Si esto le suena raro, le sorprenderá nuestro reportaje sobre una escuela única en Estados Unidos. En Nueva York, el tiempo parece que pasa a toda velocidad, así que para algunos padres no hay tiempo que perder en la educación de sus hijos. Para su hijo pequeño, Juliet ha elegido un colegio infantil un poco especial en Manhattan. Jonas todavía no tiene cuatro años, pero su madre ya tiene en mente una serie de objetivos para cuando sea mayor. Espero que vaya a la universidad y termine sus estudios con éxito, no sé si a Harvard o a Yale, a la universidad que más le interese. Espero que pueda realizar buenos estudios universitarios y que pueda basarse en lo que haya aprendido en esta escuela. Si Juliet Weissman tiene tanta confianza en el futuro es porque la Goddard School promete a sus alumnos éxito garantizado en el acceso a las mejores universidades del país. Incluso cuando se trata de divertirse no se dejan cabos sueltos. El espectáculo de marionetas se inspira en la obra de Romeo y Julieta de Shakespeare, un texto que generalmente se estudia en todos los institutos. ¿Sabe usted? Es algo archiconocido que cuando los estudiantes llegan al instituto o a la universidad y tienen que estudiar la obra de Shakespeare suelen decir o no, no quiero tener que estudiar esto, no me gusta Shakespeare y a pesar de que nunca han leído o visto estas obras de teatro le tienen manía. Por eso, al relacionar Shakespeare con algo positivo, lo antes posible más tarde dirán lo conozco, me acuerdo, era muy divertido. Y nosotros les contamos la historia original, no es una adaptación sino que incluye fragmentos del texto original. Además de la literatura, los niños aprenden a jugar al ajedrez de manera divertida. La asociación Ajedrez, a los tres años, colabora a menudo en este colegio. Esta actividad trata de estimular la inteligencia lógico-matemática en los niños. Constatamos una mejoría en la capacidad de lectura y escritura de los niños, entre un 10 y un 15% porque descubren historias mucho más complejas. Entre las ventajas de aprender a jugar al ajedrez está el que se ejercita la memoria y la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. Obtienen así mejores resultados, no solo en cálculo, también en lectura y escritura. La inscripción en la Goddard School cuesta 20.000 dólares anuales, el doble que en otras escuelas infantiles de Estados Unidos, un precio que muchos padres están dispuestos a pagar para que sus hijos tengan éxito. ¿Es usted profesor o padre de alumno? ¿Cree que el juego tiene un importante papel en la educación y el desarrollo de los niños? Envíenos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto. Good bye for now. Learning World, en asociación con WISE, una iniciativa de Qatar Foundation.